José Ángel Medina pierde la vida, en paz descanse. El mundo del duranguense se viste de luto. Y esto, puesto que una de sus voces más icónicas del género ha partido. Una luz se ha apagado. Y es la del vocalista de Patrulla 81. ¿Por qué sucede esto? El 16 de octubre, él da positivo a esta afección respiratoria popular en esta crisis sanitaria a nivel mundial. Y todo estaba bien. Él estaba en casa llevando un tratamiento. Estaba en su casa de delicias Chihuahua. Hasta que el 30 de octubre las cosas se complican. Y entonces, él tiene que ir al hospital. Porque empezó a presentar graves problemas respiratorios. Y fue cuando su grupo, sus amigos, sus compañeros, piden ayuda de oraciones a través de su cuenta oficial. Todo el personal, integrantes, staff, relaciones públicas, media radio y TV, que somos parte de la empresa Patrulla 81, pedimos por que nuestro líder mejore su salud y logre vencer tan terrible enfermedad. Pedimos, nos ayuden a compartir este mensaje. Y así siguieron constantemente pidiendo oraciones a través de diversas cuentas. Ahora, se anuncia y se da la noticia oficial de que lamentablemente, José Ángel Medina no libró la batalla. No nos enteramos por medio de Patrulla 81 de esta noticia, puesto que no han publicado nada. Fue por sus colegas del mismo género duranguense que empezaron a dar sus condolencias en redes sociales. Uno de ellos fue Alacranes Musical. Nuestro más sentido pésame a la familia Medina. Se nos adelantó José Ángel Medina, cantante de los grandes. Patrulla 81. Dios le dé fuerzas a la familia Medina para aguantar el dolor. En paz descanse, José Ángel Medina. Otro de ellos fue Montes Durango, quien dijo, Descanse en paz. Una leyenda duranguense, etiquetando a José Ángel Medina. Los primos MX también se unieron a las condolencias. Se nos fue un gran señor y una gran voz duranguense. Dios, dale fuerzas a su familia en estos momentos. Y es que este grupo no sería nada sin José Ángel Medina, ya que nace de un sueño de él. Él fue quien contactó a todos. Y empezaron en 1981. Pero fue hasta 2004 que se hicieron bien presentes y más populares. Y esto fue, no necesariamente en México, sino en Estados Unidos. La canción con la que se posicionaron en los 10 primeros lugares del Billboard fue precisamente Cómo pude enamorarme de ti. Fue un remake, pero bastante bien, bastante bien hecho, que pegó. Lamentamos esta pérdida, que no ha sido la única en esta crisis sanitaria. Algunos libran para contar, lo vencimos. Otros, pues, lamentablemente, dejan de tener su voz. Se apagan y son un ángel más en el cielo. Pues, esperemos que esta noticia le llegue a su familia con mucho respeto y lamentamos esta pérdida. También tenemos, recuerda, nuestra página de Facebook y aquí en el canal, suscríbete, active la campanita de notificaciones para que seas de los primeros en enterarte qué está pasando con los famosos. A veces noticias buenas y a veces no tan buenas como esta. Déjame abajo algún comentario que en paz descanse, José Ángel Medina. Nos vemos en otro video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!